¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dios en lo imposible, Dios milagroso, Dios maravilloso Que de lo poco hace mucho y de la nada hace todo Ese es nuestro Dios El que en medio del desierto hace que fluya agua Él es el que sustenta tus pasos Él es el que sostiene tu vida El que sostiene al universo en la palma de su mano Él es el que te sostiene No hay nada que sea imposible para Él Ese Dios maravilloso, ese Dios soberano Ese Dios poderoso Ese Dios que cuando habla dice la Biblia Que el mar ruge Que las montañas se mueven Cuando ese Dios poderoso te habla Él te está susurrando Restauración Como decía esta música Él susurra restauración a tu corazón A tu mente en este día Siento en mi espíritu que hay gente Gente que está necesitando ser restaurada En sus emociones, en su matrimonio Y Dios comienza a susurrarte restauración Dios comienza a susurrarte restauración Y Él te dice yo no dejo ninguna obra Medio terminar La obra que empecé yo termino No dudes No dudes Reina sobre todo Señor Y no hay nada que pueda escapar de vos Ahí donde estás levanta tu voz Dios de lo imposible Dios de lo imposible Dios de lo imposible Te adoramos Eres invencible Soberano Tuya es toda la gloria Tuya es toda la gloria Levanta tus manos Levanta tus manos y decí Dios Dios de lo imposible Te adoramos Eres invencible Soberano 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 Tuya es toda la gloria Soberano Tuya es toda la gloria Soberano 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 Es invencible, soberano, tuya es toda la gloria. Decirla con fe, tuyo es todo el rojo, Dios de lo imposible, Dios de lo imposible, te adoramos. Es invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el rojo, Dios de lo imposible, Dios de lo imposible, te adoramos. Es invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el rojo, Dios de lo imposible, Dios de lo imposible. Es invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el rojo. Mientras estábamos cantando esta música me venía cuando Pablo y Silas Dicen que estaban en la cárcel, ¿se acuerdan de esa parte? Dicen que ellos estaban con grillos, estaban con cadenas Dicen que cuando ellos comenzaron a cantar a Dios Dicen que esas cadenas se rompieron Comenzaron a abrirse las puertas de la cárcel Pero el poder no estaba en que ellos estaban cantando Sino a quien le estaban cantando Y hoy yo quiero que traigas en el altar del Señor No acá, sino ahí donde estás Porque vos ahí donde estás sos un altar para Dios Quiero que cantes esta música trayendo ese imposible en el altar del Señor Quizás sea tu matrimonio, quizás sean personas familiares tuyos que son inconversos Alguna situación, algo imposible Y ahí donde estás puedas levantar tu mano al cielo Y podamos decir una vez más Dios es lo imposible te adoramos Eres invencible, que lo puedas cantar con el entendimiento Que lo puedas cantar con inteligencia como dice la palabra de Dios Y puedas traer esas imposibilidades y decirle a esas imposibilidades Mi Dios es el Dios en lo imposible Lo que es imposible para mí, para Él es posible Él es el Dios que todo lo puede Él es el Dios que hace todas las cosas nuevas Para Él nada es imposible, amén Así que yo te invito a que levantes tus manos Y podamos cantarlo con fe Entendiendo que para nuestro Dios no hay nada imposible Dios en lo imposible, te adoramos Él es invencible, soberano Tuyo es toda la gloria Tuyo es toda la gloria Tuyo es todo el honor Dios en lo imposible, te adoramos Él es invencible, soberano Tuya es toda la gloria Tuyo Él, tuyo es todo el honor Dios en lo imposible, te adoramos Él es invencible, soberano Tuya es toda la gloria Tuyo Él, tuyo es todo el honor Dios en lo imposible, te adoramos Él es invencible, soberano Tuya es toda la gloria Tuyo Él, tuyo es todo el honor Dios en lo imposible, Dios en lo imposible Dios en lo imposible, te adoramos Él es invencible, soberano Tuyo Él, tuyo es toda la gloria Tuyo Él, tuyo es todo el honor Oremos Oremos a ese Dios de lo imposible Adoremos a ese Dios de lo imposible Entrémosle a Él nuestras cargas, nuestras luchas Porque Él no conoce esa palabra ¿Hay algo imposible para Dios? Dios pregunta en Génesis Y en Lucas responde Porque nada es imposible para Dios Señor en el nombre de Jesús Hoy te adoramos Te bendecimos Te agradecemos Señor Porque sabemos Padre De que Tú eres nuestro Dios soberano De que Tú nos guardas De que Tú tienes el control absoluto De todas las cosas Señor De que para Ti no hay nada imposible Para lo que a nosotros puede ser imposible Tú tienes muchas formas de hacerlas posibles Tú no tienes límite y gracias Señor Oramos con nuestras familias Si están con sus familias Oren con sus familias Entréguenle sus luchas Entréguenle sus situaciones Si tienen personas que están enfermas Entréguenle esa situación Dios tiene el control Dios tiene el poder Dios es soberano Él no pierde Hoy es un día donde nosotros tenemos que entregarle a Él Todas las cosas No algunas áreas Todas las áreas Dios es soberano Gracias Señor Te adoramos Tú eres el Dios de los imposibles Señor Tú eres el Dios de grandes proezas Tú eres el único Señor Eres nuestro Dios Señor Gloria a Ti Señor por todo Gracias Señor Entregamos a las personas que están pasando ahora Momentos de enfermedad Señor Por culpa de esta pandemia Y otro Señor Que no es a través de este COVID Pero si otras enfermedades Señor Y no solamente estas personas Que muchas están hospitalizadas Sino que también a las familias Que están muchas veces desesperadas Señor Preocupadas Entregamos Que tu Espíritu Santo vaya Lleve consuelo Lleve esperanza en cada uno de los corazones De estas personas De estas personas Lleve sanidad Señor Tú eres el Dios que tiene la última palabra en todo Señor Todas esas personas están pasando momentos difíciles Hasta judiciales Señor Tú eres el juez justo Incorruptibles Señor Y en tus manos Y en tus manos entregamos Todas las causas Señor Tú tienes el control Señor Gracias Señor Tú eres Jehová Yiret Tú nos provees Están pasando momentos de necesidades Tú eres el que trae el pan diario A nuestros hogares A nuestras casas Tú nos das la fuerza Tú nos das Señor La creatividad La visión Para poder emprender Señor Danos la fuerza Para continuar En momentos difíciles Económicos Tú eres el Dios Que nos llama a santidad Señor A que nos guardemos Para tu gloria Y para tu honra Señor Tú eres el que propicia Los caminos Para que nosotros Anduviésemos en ellos Señor Buenos caminos Señor Ayúdanos Señor A vencer inclusive Aquellos vicios Aquellas situaciones Que nos alejan de ti Nos alejan de los nuestros Señor Que el diablo usa Señor Para arrinconarnos Señor En un lugar oscuro Y sin esperanza Señor Ayúdanos Señor Tú eres el Dios De todos Señor Así que gracias Señor Te damos la gloria Y la honra a ti Porque sabemos Que entregamos Nuestros imposibles A un Dios Que no conoce De imposibles Señor Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén y Amén Dale un aplauso A Dios de los imposibles Amén Gloria a Dios La Biblia dice En Romanos 12, 12 Un pequeño versículo Nomás le voy a leer Y esperamos En la historia principal Dice Gozosos en la esperanza Sufridos Y el año que viene Parecería que no está Pintando tampoco También Nosotros vemos Que en todos lados Nuestros vecinos Están aplicando vacuna Por ejemplo Y acá Vos ves la noticia En julio Puede ser Y decimos Hay que buscar ¿No? Y en vez de avanzar Y no es culpa Del gobierno Somos culpables Retrocedemos Muchas veces No es fácil Tener esperanza En situaciones Como vimos hoy Y como le dije Ya al comienzo Leyendo las noticias No es fácil Tenemos que cuidar Mucho Las cosas que vemos Y como la vemos Porque la manera En que miramos La vida Determina Como la terminaremos Viviendo La manera En que miramos La vida Determina Como la viviremos Cuidado Con fe Y esperanza O con duda Y temor Vamos a la noche Más difícil De la historia De la humanidad Llena de dolor Llena de sufrimientos Del alma En algún momento Entre la oración Del Getsemaní El juicio Más injusto De la historia Se encuentra Este momento Tan lúgubre De la humanidad Aun cuando Todo este episodio No puede haber Dado Más de 5 minutos Seguramente Fue el momento De mayor maldad Descripta En la Biblia Y En la historia Excepto Por el protagonista De esta historia Cristo Nadie Hizo Nada bueno En esa noche Durante eso Seguramente 5 minutos Puro engaño Pura traición Adornada De cobardía Pero Sin embargo En todo esto Jesús Vio esperanza Propósito Tuvo esperanza Mateo 26 46 Al 56 Este va a ser El centro De nuestra Predica Vamos a tener Esperanza Vamos a salir Con esperanza Amén Para lo que Dijeron Amén Prepárense Para un Buen año Y el resto Vamos a ir Hablando En el Transcurso De la Predica Cuando Vos decís Amén Ya expliqué Una vez Aquí Vos está Diciendo Que así Sea Amén Significa Que así Sea Cuando yo le digo Vamos a tener Un buen año Ni vos querés Que así Sea Aunque sea Por fe Tenés que decir Amén Amén Ahí para Los otros La otra 50% Continuamos Escuchen Esta historia Levantaos Vamos Ved Se acerca El que me Entrega Dice En el 46 Arresto De Jesús Mientras Todavía Hablaba Vino Judas Uno De los Doces Y con Él Mucha Gente Con Espadas Y palos De parte De los Principales Sacerdotes Y de los Ancianos Del pueblo Y el que Le entregaba Le había dado Señal Diciendo Al que yo Besare Ese es Prenderle Y enseguida Se acercó Jesús Y dijo Salve Maestro Y le besó Y Jesús Le dijo Amigo ¿A qué Vienes? Entonces Se acercaron Y echaron Mano A Jesús Y le Prendieron Pero uno De los que Estaba Con Jesús Extendió La mano Sacó Su espada Y hiriendo A uno A un siervo Del sumo Sacerdote Le quitó La oreja Ese fue Pedro Según Los otros Evangelios El muchacho Dice Qué puntería Pedro Le quitó La oreja No falló Le quiso Agarrar la cabeza Entre paréntesis Nomás Entonces Jesús Le dijo Vuelve tu espada A su lugar Porque todos Los que tomen Espada A espada Perecerán De ahí Salió El famoso Dicho ¿Conocen Verdad? ¿Acaso Piensan Que no puedo Ahora orar A mi padre Que él no me diría No me daría Más de doce Legiones De ángeles Una legión era Tres mil Aproximadamente Pero ¿Cómo entonces Se cumpliría La escritura De que es necesario Que así se haga? En aquella hora Dijo Jesús A la gente Como contra un ladrón Habéis salido Con espadas Y con palos Para prenderme Cada día Me sentaba Con vosotros Enseñando En el templo Y no Me emprendisteis Mas todo esto Sucede Para que se cumplan Las escrituras De los profetas Entonces Todos los discípulos Dejándole Huyeron Si ustedes Leen bien Esta historia Hermano Empiezan a analizar Los detalles Hoy vamos a leer Hoy vamos a analizar Los detalles Se van a dar cuenta De que todo Hasta la coma Que está escrito Allí Es por algo Cada cosa Esconde algo Muy triste De lo que dice Jesús Desesperanzador No desesperanzador Pero vamos a leer La noche más oscura De Jesús Se caracterizó Por una crisis Tras otra crisis Tras otra crisis Todo lo que vivimos En el año Él lo vivió En cinco minutos Concentrado El temor Y la incredulidad Nos ciega Nos ciega Recuerden Cuando tenés miedo E incredulidad No podés ver Más allá No podés tener Visión No podés tener Esperanza Si analizamos Este momento Con los ojos Limitados Y carnales De un hombre Una mujer cualquiera Que veríamos Vamos a ver Que veríamos Si no analizamos De la manera correcta Primero Vamos a ver Una oración No contestada Como es eso Jesús acababa De hacer Una petición Desesperada Y angustiosa En Mateo 26 39 Mateo 26 39 Que hizo Mateo 26 39 Él lo que dice Ahí en pocas palabras Es que le pidió A Dios Que pase De él Ese momento Esa copa ¿Se acuerdan? O sea Quiero zafar En otras palabras Esa no fue Una oración En calma Y serena En Mateo Dice que Jesús Comenzó A entristecerse Y angustiarse De gran Manera Mateo 26 37 Él no es que le dijo Señor Si es por ahí Puede ser No sé Y si quieres Que pase de mí Esta copa No Él dice Que tanto oró Fue angustiosa Y triste Dice acá Mateo Que dice Que sudaba Como gotas De sangre Él realmente Estaba Clamándole A Dios No fue Una oración Más Dice Dice que Postró Sobre su Rostro 26 39 Y que era Su sudor Como grandes Gotas De sangre Que caían Hacia la Tierra Dice Lucas 22 44 Imaginen Todos esos Detalles Que está Describiendo Este momento De los Diferentes Evangelios Para Magnificar Realmente Lo que Estaba Sufriendo Cristo En esa Noche La oración Apasionada Que él Estaba Teniendo Y el cielo Ante esa oración Tan fuerte Silencio Ni una palabra Callado No se manifestó Aparentemente Su padre La oración Quedó Sin contestación Aparentemente Nuevamente Estamos analizando Con los ojos Carnales Como si Segundo Veríamos Ingratitud De la gente Vamos a la escena Mateo 26 47 Al 50 Vamos a leer otra vez Esa parte Dice así Mientras todavía Hablaba Vino Judas Uno de los doce Su apóstol Y con él Mucha gente Con espadas Y palos De parte De los principales Sacerdotes Y de los ancianos Del pueblo Y el que entregaba Les había dado Una señal Diciendo Al que yo besare Ese es Prendedle Y enseguida Se acercó a Jesús Y dijo Salve maestro Hipócrita Entreprendes Y le besó Y Jesús le dijo Amigo A que vienes Entonces se acercaron Le echaron mano a Jesús Y le prendieron Ya no es esta parte Judas Judas Llegó con una chusma Enfurecida Enfurecida Esto según Un buen observador Representa Una gran crisis ¿Saben que vengan acá Además que vencedores De repente Muchísimas personas Para aprenderme O aprenderla No va a ser simpático No solo tuvo que enfrentar La oración O contestada antes Sino que ahora Tuvo que lidiar Con la ingratitud La misma gente Que había venido A salvar Ahora venía A arrestarlo Investiguemos Algo que puede Cambiar la visión De esa noche De ustedes Tal vez piensen Que Judas Llegaba con una docena De soldados Con tres antorchas Prendidas Como las películas Que hacen en Hollywood ¿Vieron la película? Llegan Judas Diez, doce soldaditos Alguno otro Escriba Y fariseos A aprenderla A Jesús Porque eso no vendió Hollywood Muchos son teólogos De las películas De Hollywood Pero la Biblia No dice eso Escuchen bien Mateo dice Claramente Que vino con él Mucha gente Para arrestar A Jesús Textuales palabras Mucha gente Juan es más Específico Y el término Que usa Es de una compañía De soldados Que está en Juan 18 3 Anoten nomás No vamos a ir ahí Pero lean Compañía de soldados Por lo mínimo Y escuchen bien Una compañía de soldados Era un grupo De 200 soldados Si no es más Es una compañía básica Sumar a esto Más de 200 soldados La cantidad Indeterminada De mirones Con sus celulares No ese no Pero si había celular Te ha puesto Lo que quiera Que iba a haber Pero Estaban ahí Los curiosos Los chismosos A quienes Mateo sencillamente Llama multitud Y ahí está Y ahí está Toda una turba En serio 200 soldados Una cantidad Indeterminada De chismosos Más Los fariseos Y escribas Eso habrá sido Un espectáculo Aquí no hay 200 personas Imagínense No eran 10 soldaditos Con antorcha Tipo Cuando se van a buscar La Frankenstein No, no Era así Turba Dice Compañía Multitud Sumarle Miren De seguro Que en un grupo Así de numeroso Habría Aunque sea Una persona Que defendiera A Jesús ¿Verdad? Lógico Ayudó a tantos Sanó a tantos Perdonó a tantos Amó a tantos Seguro Alguien lo defenderá Y gritará Ese hombre es inocente Pero lastimosamente Nadie Le defendió El único Fue Pedro Y malo Pero después Van a ver Lo que pasó Con Pedrito Ni una sola Persona Habló a favor De Jesús La gente Que vino A salvar Se volvió En su contra Y aquí Nos vamos A una tercera Cosa Que podemos Ver en esta Historia La traición Y la cobardía Judas No fue El único Desertor Y traicionero En esa noche Mateo Es Admirablemente Sincero Le aplicó Le aplicó Un sincericidio A Mateo Claro Porque el Espíritu Santo Por el que inspira La palabra de Dios Si está escrito Por hombres Pero el Espíritu Santo Imagínense Cuando Mateo Escribió esta carta Y voy a salir yo Como ídolo Porque viste que Yo pues soy Mateo Que estoy escribiendo Puedo patear Contra mi arco No Vas a escribir Tal cual es Y miren Lo que puso Mateo Confiesa En Mateo 26 56 Entonces Todos los discípulos Dejándole Huyeron Y el que era El estaba ahí En esa lista De todos O sea El escribió Con mucha vergüenza Hubiera puesto Yo también Le metí el pique Todos Dice Corrimos Le dejamos Solo A Jesús Una palabra Tan corta Todos Está repleta De dolor Juan huyó Mateo huyó Simón huyó Todos lo hicieron Todos juraron Lealtad Sin embargo Todos huyeron Mirando desde La grahería Todos vamos A ver Traición Eso es Una traición Una cobardía Los discípulos Lo habían dejado El pueblo Lo había rechazado Y Dios No lo había oído Imagínense La citación De Jesús Cuanto dolor Pudo haber tenido Esa noche Él Desde el punto De vista humano El mundo De Jesús Se derrumbó Pero de alguna manera Jesús Pudo ver Otra cosa En estas circunstancias Porque Él no mira Con nuestros ojos Como dicen Samuel Yo no miro Lo que mira El hombre Yo miro El corazón Él vio Otra cosa Nosotros vemos Esto acá En la canalidad Pero Dios Vio otra cosa De alguna manera Y escuchen bien Él no estaba ajeno A este gran problema Solamente que no estaba Limitado por Él Jesús no estaba ajeno A los problemas Pero esos problemas No le limitaban Ver con esperanza Las cosas Porque nosotros Si Siendo hijos suyos Nos limitamos Cuando viene un problema Y dejamos de ver Más allá De alguna manera Él Fue capaz de ver Bien En el mal Propósito En el dolor Y la presencia De Dios En medio De los problemas No vendría a ver También Así como vio Jesús Usar una misión Diferente de las cosas Ver esperanza Tener esperanza En medio De una situación Difícil De nuestras vidas Nosotros tenemos También oraciones No contestadas O no ¿Cuántas veces Ya oraste por el tema Y no hay caso? ¿Cuántas veces Oraste por él O por ella? Y Dios No se manifiesta Aparentemente ¿Cuántas veces Oraste para que Este año A pesar de la situación Dios te guarde Pero parece que no Escuchó Todos tenemos Sueño Infructuoso Todos tenemos Traiciones Increíbles O no Gente que nos Juró lealtad En el altar Nos traiciona Hijos que le Limpiábamos La cola Y pasábamos Noche en vigilia Cuando se enfermaba Hoy Nos desprecian Padres Que tendrían Que amarnos De todo corazón Hoy nos niegan Porque la traición Como dice el dicho Es un arma Que solamente Pueden usar Las personas Que amamos A mí no me va A traicionar Un extraño Que opine De mí En las redes sociales Porque yo ni le conozco Ni me importa Ahora Que sea alguien Que yo amo Él puede usar Esa arma Todos estamos así ¿No le tocó acaso Un saco lleno De infortunios Este año Dolores en el corazón Claro que sí ¿Cómo no? Puede preguntarle O yo quiero preguntarte ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso? Y yo te recomendaría Que hagas lo que hizo Jesús ¿Qué hizo Jesús? Tenemos varias alternativas Con respecto a esto Esconder la basura Bajo la alfombra Bajo la ropa Pero el problema Continuará ahí Ambos sabemos Que es así No podés Ocultar los problemas Tarde o temprano Volverán Y seguirán Torturándote Los problemas No quedaron En el 2020 Nos van a acompañar El año que viene Muchos de ellos Ay no veo la hora Que empieza el 2021 ¿Segura? ¿Seguro? Como dijo el pastor El domingo pasado Ojalá que no extrañemos El 2020 Como dije en enero Más de 1 a las 12 La noche brindaron Que bien te veo 2020 Andrea Bocelli Habrá dicho eso No sé si me explico ¿Verdad? Llega a las 12 En punto Y todas mis cuentas Van a desaparecer Por arte de magia Te quedan en el 2020 ¿Verdad? ¿Sí? ¿Verdad? A las 12 Y un minuto Va a tocarle el timbre El desgraciado Es así A las 12 y 5 Yo no voy a matar Enfermo No es fácil ¿Eh? Pastor Por tu predica De tener esperanza Espera Ana Vamos a tener esperanza Pero no por tener esperanza Tenemos que ser ajeno A la realidad Por eso vamos a la gracia Tranquilo ¿Por qué no seguimos El ejemplo De Cristo Aprender a tener esperanza En los tiempos Malos Esto fue lo que hizo Jesús Nadie tiene esperanza En los buenos tiempos Uno ejercita La esperanza Cuando las cosas Están mal ¿Me explico? Si está todo bien Pero no necesitas esperanza Si está todo bien Ahí está Se está viviendo Y vamos a ver Que hizo Jesús Primero Encontró bien En el mal Sería difícil Encontrar Alguien Peor que Judas Peor que Judas Judas Era Malo La Biblia Lo dice No Era que Un pobrecito Imagínense Un hombre Que vio a Jesús Escuchó su enseñanza Vio sus milagros Pero Nunca Cambió Tiene que ser Malo En serio Años comió La confianza La confianza La confianza Que Jesús Le tenía Era impresionante Él era El tesorero Del equipo Ustedes saben eso Él era El administrador Por eso hoy El nombre de Judas Ya nadie tiene Quien le va a poner Judas a su hijo Ni un ateo Que ni cree Por si la moja No voy a ponerle Judas a mi hijo O querría Contratarle A tu nuevo Administrador Empresa Judas Agüero Que preconcepto Pero no te voy a preocupar No creo que encuentre Ningún Judas Es más Para ofenderle A un traicionero Que se le dice Judas Son Judas Al final Judas Prefirió El dinero Que al amigo ¿Cómo alguien Podía verlo De otra manera? Judas era malo No lo sé Pero ¿Saben qué? Jesús sí lo vio De otra manera A centímetros De su rostro De él Jesús le miró Y le dijo Amigo ¿A qué viene? ¿Vos pensás Que Jesús No sabía Quién era? Es más En la Santa Cena ¿Se recuerdan Cuando le dijo Lo que vas a hacer Ve y hazlo? Y se para Juega y se va ¿A dónde se fue? ¿No se fue al baño hermano? Amigo ¿A qué vienes? ¿Qué vio Jesús En Judas Para considerarlo Digno De llamarlo amigo? No lo sé Pero sí sé Que Jesús No miente Y en ese momento En ese instante Vio algo Bueno En un hombre Muy mal Sería bueno Que nosotros Hiciéramos lo mismo ¿Cómo? De nuevo Jesús nos guía Para hacerlo No le echó Toda la culpa A Judas Vio otra presencia Esa noche De ninguna manera Judas fue inocente Pero tampoco Estaba actuando Solo Y los que le atacan A usted Y a mí Tampoco Están actuando Solos Efesios 6 12 Porque no tenemos Lucha Contra sangre y carne Sino contra principados Contra potestades Contra los gobernadores De las tinieblas De este siglo Contra Huestes espirituales De maldad En las regiones Celestes Judas Era un títer En el mundo espiritual De Satanás Así como muchas De las personas Que quieren hacerte Daño De manera injusta Cuidado No estás solo La batalla La libramos De rodillas Orando Lo que lo traicionan Son también Son víctimas De un mundo Caído Traumas Problemas Nadie Es lo que es gratis Dice mi mamá Siempre Hasta mi libro Algo tuvo que haber pasado O algo O algo Tuvo que haber hecho ¿Por qué Ese desgraciado Así Empezaba a revolver Su vida A ver el trasfondo Y miren Como pastores Hablamos Tenemos consejería Nosotros Esto 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 Contame un poco Como era el niño Como era tu mamá Y ahí empezamos a ver Donde estaban Los puntos De quiebre Donde dejó puertas Abiertas En su vida Para permitir Al enemigo Entrar Y destruir Todo lo que se pueda Jesús Encontró Suficiente bien En la cara De Judas Para llamarlo Amigo Y puede ayudarnos A nosotros también A hacer lo mismo Con los que nos ofenden Y en las situaciones Difíciles Ya expliqué Mil millones de versos No implica Amigo Vení vamos a ser Mejor amigos Y no Orar por esa persona Saber también Que esa persona Está Seguramente Siendo usada Por un enemigo Pero que el hecho De que esa persona Te quiera dar el mal Y hacer el mal No quiere decir Que el propósito De Dios En tu vida No se vaya a cumplir Porque Jesús Es el nombre Sobre Todo nombre Ustedes piensan Que esto no estaba En los planes Le tomaron De sorpresa A Dios Segundo Encontró Y escúcheme bien Propósito En el dolor Mateo Mateo 26 56 Dice Mas todo esto Sucede Para que se cumplan Las escrituras De los profetas Jesús decidió Ver su lucha inmediata Como un plan Mayor No le gustaría Tener un corazón Que tenga Esperanza En romano 5 2 al 5 Vamos a leer Tenemos que tener Esperanza A pesar Del dolor O los momentos Difíciles Que hay Dice así Por quien También tenemos Entrada Por la fe A esta gracia En la cual Estamos firme Y nos gloriamos En la esperanza De la gloria De Dios Y no solo esto Sino que también Nos gloriamos En las tribulaciones Sabiendo que La tribulación Produce Paciencia Y la paciencia Prueba Y la prueba Esperanza Y la esperanza No avergüenza Porque el amor De Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Por el Espíritu Santo Que nos fue Dado La esperanza No avergüenza No está mal Tener Expectativas Correctas No está mal Tener Esperanza Todo lo contrario Está bien Que tu expectativa No esté Ancladas En el mundo En la agenda De este sistema En el ministerio De salud En la OMS Que esté Anclado En la esperanza De Cristo Jesús Por eso Nosotros Sufrimos frustraciones Porque nuestras Expectativas Están basadas En algo Que cambia Constantemente Nuestra expectativa Tiene que estar Anclada En Cristo En Cristo Él no Cambia ¿Y qué pasa Pastor En julio En Cristo? En Cristo En Cristo Tiene tu expectativa Él es tu esperanza Él va a construir Lo que Él quiera Confía mucho En alguien Falible ¿Por qué no confías En el infalible Cristo? Tu esperanza Tu esperanza Tu esperanza Está en Él Aunque la gente Te ridiculice Por tener Y dar esperanza Seguir luchando Seguir esperando Esperando En tu matrimonio Esperando Por tu trabajo Esperando Por tu hijo Que se alejó Lucha siempre Con esperanza Que cuando eso Se convierta En fe Tendrás la certeza Que ocurrirá Ve como Cristo Vio todo Es fundamental Él puede hacer Contigo todo Voy a contar una historia Para ir terminando Si el grupo Alabanza está Esta historia Escuché hace unos días Y me encantó Escúcheme bien Hay una mujer Que tiene dos hijos Esos dos hijos Tenían una peculiaridad Cada uno de ellos De la misma edad casi Uno era Extremadamente negativo Pesimista Todo veía mal Todo era trágico Todo estaba mal Todo no iba a salir bien Él no se hallaba A ningún lado A él no le gustaba nada Y el otro niño Era extremadamente Positivo Él tenía esperanza Él tenía expectativa Él creía que todo Iba a estar bien Él Esto Él Aquello Saben Ya la historia Todo era color de rosa Todo era bueno Todo era lindo La mamá Como una madre responsable Quería enseñarle que No es así Siempre en la vida Al niño Que era negativo Le quería decir Cierto La vida no es fácil Pero no todo es malo En la vida Hay cosas buenas Que nos pasan Hay momentos felices Hay momentos de alegría Y al niño positivo Le quería decir Mira todo bien Me encanta que sea buena onda Que sea positivo Pero también quiero enseñarte A pasar momentos Difíciles Que no todo es perfecto Que va a haber momentos Muy complicados Entonces una noche Esta mamá se va Y compra Dos regalos Mientras los niños dormían Por navidad Y se va a comprar Una hermosa bicicleta Y se va Y compra una caja Y mete dentro de la caja Estiércol Excremento Y le envuelve Como regalo Pone ahí en la sala En la bicicleta Pone el nombre Del niño negativo El que era siempre pesimista Y en la caja Que tenía el estiércol Pone el nombre Del niño positivo Para enseñarle que Al negativo Va a haber momentos buenos Como una bicicleta Y el negativo Que no siempre es así Se despiertan a la mañana Los niños se van Y ve el niño negativo El que era pesimista Ve su nombre En la bicicleta Y por unos segundos Él se vuelve feliz Y dice ¡Wow! Una bicicleta Pero al momento exacto Dice No, no Yo no me voy a subir A esa bicicleta ¿Y por qué? Le dice a su mamá No, si yo me subo Me voy a caer Si me caigo Me voy a romper los dientes Los labios Me voy a raspar Yo no me subo nunca A esa bicicleta Sí o sí Me voy a lastimar Y el niño positivo Que tenía la caja De estiércol Se va a romper Este estiércol Abre así Ve estiércol Escremento Y levanta su rostro Y empieza a correr Por la casa Empieza a buscar Empieza a buscar Se va al patio Se va a las piezas Se va a todos lados Se va a la sala Empieza a buscar Le dice a su mamá ¿Qué te pasa? Le dice ¿Qué estás buscando? Le dice ¡El caballito mamá! Porque si hay estiércol ahí Quiere decir que el caballito Está por ahí Tiene que haber un caballito Hay estiércol mamá Se habrá escapado Nomás ¿Dónde está el caballito? Cuando la vida Te da estiércol ¿Qué ves? ¿Qué buscas? ¿O te quedas con la caja? Como cristianos ¿Qué buscamos? Cuando la vida Nos da una pandemia Cuando nos da dolor ¿Podemos ver Que detrás de eso Puede haber algo más grande Y mejor? Cuando hay dolores de parto Es dolorosísimo Dice que un dolor de muela Puede compararse No sé si es cierto Yo no soy mujer Pero nunca experimentarlo El dolor de muela Puede ser ¿Pero qué viene después De ese dolor de parto? La bendición más grande Que te puedo imaginar Este año Y a muchos de ustedes Seguramente Las circunstancias Le entregaron Una caja llena De estiércol ¿Te quedaste solamente Con lo que viste? ¿O estás buscando Qué hay detrás? ¿Estás mirando Con esperanza La vida? ¿Viste un problema? ¿O viste una oportunidad? ¿Estás viendo Con tus ojos Carnales O estás viendo Con los ojos De Cristo Que detrás De todo lo que Estás viviendo Viviste Hay un propósito Más grande ¿Cómo estás viendo La vida? ¿Cómo estás viviendo Este momento Difícil De matrimonio? ¿Cómo estás viviendo Estos momentos De abandono Del hogar Seguramente De algún hijo Y no precisamente Yéndose a otro lado? ¿Estás declarando Que cuando él vuelva Va a ser un servidor De Dios? ¿Estás creyendo Que Dios Le está guardando Y formando A pesar de su rebeldía? ¿Cómo estás viviendo Este momento De enfermedad? La gente Ve en vos Esperanza Estás inspirando A otros Hasta que Dios Te sane Y si Dios No quiere Él no tiene El control Él no maneja Los caminos Y si Dios Quiere Gloria a Él Qué triste Es tener tanto miedo Para después Darte cuenta Que no pasó Lo que temiste Que va con altura Todos los momentos Yo no sé Qué va a pasar El 20-21 Es más Hoy podemos decir Oficialmente Que nadie más Sabe Qué puede pasar El 20-21 Se van a quedar En la quiebra Gracias a Dios Todos los brujos Y eso que echan suerte Aunque pueden tener Su mejor momento También Qué duro Que son la gente Que se van Qué tontas Son la gente Que se van Junto a ellos ¿Quién puede saber? Pero ¿saben qué? Mi Dios Ya está ahí Esperándome Y Él Sí sabe Y Él Sí tiene El control De todo A Él No se le escapa Nada Como siempre decimos No tengas miedo De dejarle Un futuro incierto A un Dios Conocido A Dios No le sorprende Lo que va a venir A Dios No le asusta Lo que vas a pasar Dios tiene El control De todo Dios sabe Todo ¿Vos qué tenés Que hacer? Vivir Con esperanza Anclar Tus expectativas En las promesas De Dios No en el mundo No en un hombre No en una mujer En Dios Él no falla Él nunca Se equivoca A Él No le pasó Desapercibido Aunque no te conteste Aparentemente Tus oraciones Es porque Él está trabajando Él sabe Lo que está haciendo Él tiene El control Vamos a terminar Este año Bien Y el año Que viene Pase lo que pase Vamos a tener Esperanza Vamos a creer Que Dios Tiene el control Porque es así Y Él no va a permitir Nada Que no puedas Soportar ¿Quién sos vos? Dios no promete Una vida Sin luchas Pero sí promete Cambiar la manera En que la vemos Y que nunca Nos abandonará Jamás En Romanos 8.35 Dice ¿Quién nos separará Del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o un hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? ¿Quién? Nadie Pablo también pone El valor de todo esto Y la promesa De Dios en Romanos 8.36 Diciendo Antes En todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de Aquel Que nos amó La solución No es evadir el problema Sino cambiar nuestra manera De verlo Y tener esperanza Mientras dure No vaya que decaerte No vaya a sentirte mal Y si te sentís mal Que seas de rodilla Ante Dios Que Él sea tu refugio Ahí podés llorar Ahí podés ahogarte Pero no pierda la esperanza Y si no la tenés Pedile Dios te va a dar Sin esperanza Es imposible tener fe Sin fe No podés tener visión Sin visión No vas a tener fe Sin fe No hay esperanza Es un círculo vicioso ¿Me explico? Tenemos que romper Ese círculo Marcos 10.51 Dice Respondiendo Jesús Le dijo ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego Le dijo Maestro Que recobre la vista ¿Se recuerdan ese pasaje? Hoy Dios quiere Y te pregunta ¿Qué quieres? ¿Qué hagan? Decíle al Señor Quiero recobrar la vista Tener visión Con esperanza El 2021 Va a ser el año Que Dios Me va a bendecir Me va a bendecir A pesar de las circunstancias Porque a Él Le encanta eso Para que nadie Se lleve la gloria Más que Él Dios hace lo que quiere Como quiere Cuando quiere Con el que quiere Donde quiere Y no pide permiso Para hacerlo Este 2021 Es el año Que Dios Permitió que estés Que viene Para que sea Tu año Yo creo ¿Y qué pasa si no pasa? No importa Será el año que viene ¿Y qué pasa si te morís Y no pasó? Y me importa un bledo Ya estoy en el cielo No sé si me explico Ganar o ganar hermanos Si vamos a tener momentos difíciles Claro que sí Pero voy a vivir con esperanza Voy a creer con esperanza No en las circunstancias No en el mundo No en el sistema En Dios Amén Vamos a ponernos de pie Vamos a morar Vamos a creer Vamos a morar Yo quiero que ahora En oración Hagamos un acto Quiero que entregues a Dios Realmente Tu futuro Y tu presente Quiero que entregues El futuro y el presente De tu familia El presente y el futuro De tu situación de salud El presente y el futuro De tu situación económica El presente y el futuro De tu situación espiritual Entregala a Dios Vamos a morar Mientras adoramos un ratito Yo quiero que ahora Ores ahí Tenemos unos minutos Ora Si nos estás viendo Por las redes De la televisión Ora ahí en tu casa Si estás con tu familia Abrazales Entregale a Dios Lo que va a venir Aunque Él ya tiene El control Hacelo Porque eso habla De una dependencia De humildad Entregala a Dios Ora ahí un rato Él está en todo Así como dice esta música Él está en los detalles De tu vida Orala a Dios Gracias Señor Te entrego Lo que viene Padre Te entrego Mi familia Te entrego Mis emociones Te entrego Mi espíritu Señor Quiero tener Esperanza Señor Ayúdame a tener Expectativas Ancladas en ti Descanse a ti No en el hombre No en la empresa No en los negocios No en los gobiernos En ti Señor Ayúdame a tener Ayúdame a tener En el año Señor que a ti Que a ti no te asusta Que a ti no te sorprende Nada Que tú eres nuestro Dios Señor Que se vayan a terminar Bien el año Y que empiecen mejor El año que viene Señor Y aunque los problemas Vengan Aunque los problemas Nos hayan ido Que nuestra esperanza Sea intacta En ti Señor En el nombre de Jesús Llena nuestro corazón De esperanza Gracias Señor Bendigo a tu pueblo Que vayan en paz A disfrutar De un hermoso día Padre Santo En tus manos Gracias Amén Y amén Que Dios les bendiga hermanos Vayan en paz Lo que necesitan oración Vamos a orar por ustedes